Crecí que tu vida era mi día Y que tu me querías como yo te quiero a ti Tal vez la ilusión de mi anhelo Ni un bosón en mi cielo Ni alegría de vivir Después mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Crecí que tu vida era mi día Y que tu me querías como yo te quiero a ti Música Crecí que tu vida era mi día Y que tu me querías como yo te quiero a ti Tal vez la ilusión de mi anhelo Ni un bosón en mi cielo Ni alegría de vivir Después mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Música Crecí que tu vida era mi día Y que tu me querías como yo te quiero a ti Música 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 Música